Muy buenas, ¿qué tal? Estamos aquí volvamos en The Witcher 3 y nos quedamos en una misión secundaria y un contrato de brujo y luego la misión principal. A ver, tienen todas creo el mismo nivel de dificultad o están por ahí. La misión secundaria y el contrato de brujo se desfijo que tienen la misma, así que voy a hacer primero la misión secundaria, la termino, después haremos el contrato de brujo y luego continuaremos, no sé cuánto duran, y luego continuaremos con la misión principal. Para tener un poco de nivel, para... porque, hostia, es complicadillo en algunos puntos esta DLC. Sí, la misión principal, secundaria, perdón, está aquí, es esto. Which is exactly why you should sell Belgard to me, not him. As a ducal clerk, I must look after the duchy's best interests. Belgard currently belongs to the treasury. The minister of the treasury has clearly expressed his desire that Belgard be handed over to a responsible steward. Yet, diverse troubles beset both your present holdings. Until you resolve them and thus prove yourselves competent, selling Belgard to either of you is out of the question. Well, happy? This is your fault. Mine? You're deranged woman. Hark, good folk. Be it known, Matilda de Vermetino is a cursed, spiteful lunatic. Doesn't look cursed to me, just really, really angry. Ticked her off quite a bit, you have. Ducal clerk? How would you know? A shrewg tamer, are you? A witcher, so no expert, I guess. But it doesn't take an expert to see when a woman's angry. Yeah, I suppose you speak the truth for brother. Wait, did you say witcher? Aja. Seeking work, are you? You see, I wish to buy a vineyard, Belgard. Yet, bloody bureaucrats, not likely to sell it to me until I lose. Los problemas que tiene en casa. ¿Qué tipo de problemas estamos hablando de? Gracias, Geraldo. Ah, es deslizado en más de un modo que uno. El herbario infestado con monstruos. Mi steward se ha ido a perder. Un transporte de vino. Y alguien que tiene que ver. Mucha mala suerte para una pequeña vineyard. Si me preguntas, es esa Matilda. Su herramienta. Un olor dulce de azúcar. Un tempero como huesnada. ¿Entonces te ayudas? Seguro que trabajo como un herbario. Si, me ayudaré. Estoy realmente, realmente agradecido. Gracias. Mi vineyard está a la costa de aquí. Estás seguro de encontrarla. Ahora, perdóname. Debo hablar con ese pescador de quill. Puedo ganarle a Ofriette. ¿Qué cojones? Puedo ganarle a Ofriette. ¿Qué cojones? El peor. 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 Y luego se siente un corazón de cero. Pero eso es todo. Además, el punto. Tres, chicos. Tres cintas. Mi cooper y el blacksmith, ambos han misteriosamente desaparecido. Las plantas que coman plantas han sepultado en mi cuerpo, y las cosas extrañas están colocadas en Pesant Hill. Ah, la lista sigue, pero la cruz es una. Tengo que resolver mis problemas que fermentaron en mi cuerpo. Cada vez que me ayudas a hacer algo mal. ¿Te ayudas a mí antes de tuvieras a Leon? Estoy dispuesto a pagar más de su oficina. Puedo ayudar. Por favor, intenta. ¡Mierda! Tienes una idea de cuánto eso significa para mí. Y aún no he estado en la punta. Estás en la punta. Tengo que estar aquí por un tiempo. Tienen que asegurarse de que Liam no pierde alguna punta mientras mi espalda está cortada. Tienes que ir a la punta. Tienes que ir a la punta. La tierra curiosa. Tienes que ir a la punta. Cada vez que me voy a ir a la punta. No es un héroe, es el carnicero de Blau Viken. Vale, ok. A ver, un momento. Las guerras del vino, vermentino. Resuelve todos los problemas del viñedo vermentino. Las guerras del vino, coronata. Encara de todos los problemas del viñedo, coronata. Ambos con 37. Y el contrato de Brook, 37. O sea, tienen el mismo chisme que la misión. Joder. Pues vamos a las plantas carnívoras primero. Nos lo quitamos de encima. Ah, bueno, no está muy lejos. Nos lo quitamos de encima cuanto antes. Voy a tomar por culo. No sé. ¿Cómo eran las misiones? ¿Dónde estaban estas de caballero a sueldo? ¿Por dónde estaban...? Sin quedando... Bueno, pero... Pues me da que el episodio de hoy va a ir todo de combates, eh. Porque... A ver. No quiero las de vermentino. Y ya que voy para allá, me pilla... ¡Ay! ¡De una vez y me pica! Me pilla un poco de camino. Joder. ¡Ay! ¡Oh! Eh... Pues ya igual hago alguna de esas de caballero a sueldo también. Así que este episodio igual es un poquito raro. Igual lo grabo un poco... Sin mirar la duración y tal. Luego lo pongo todo en un vídeo. Y... Y... Ya miro a ver... Cuanto dura el vídeo. Hola. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa mierda? What the fuck? Ok... Eh... Muy bien, Geralt. Me gusta el tesoro ¡Hostia! ¿En serio? ¿Estos perros Lanzallamas Cohetes chungos? ¿Qué saqueo de ellos? Mutágeno y esencia de tal Vale, ok Aquí está el tesoro La maldición de Carnarvon Me imagino que será misión secundaria también O sea, de busca tesoros, perdón La maldición de Carnarvon Sí, exacto Vale, ok A lo que íbamos Yo no quería... O sea, esto ha sido una pausa Estamos llegando Demonio podrido Vale, bien Hostia La vida que me ha quitado es una hostia, ¿no? ¡Uh! Madre mía No estoy preparado No aceptes caramelos desconocidos No estoy preparado Hostia puta, tío Para nada para esto, ¿eh? Madre mía Chaval ¿Habéis visto la vida que me quitan? Joder, ¿qué hago? ¿Sigo con esta misión tan a lo loco? Me lo estoy dudando bastante, ¿eh? ¿Y ya habéis visto? ¡No! Las plantas carnívoras Hijas de puta Saca la espada, Geralt Lugar abandonado ¿Por qué será? Vale, estas no necesitan tanto Ah, que se teletransportan en los turullos esos Los turullos que son minas Para si te acercas a explotar Pues se teletransportan en esa mierda ¿Sabes? Ah, pues qué bien Oye, pues me encanta Es maravilloso Esto es fantástico Me hace una ilusión que lo flipas Madre mía Qué mal va a ir todo esto, ¿eh? Hostia puta, tío Ya te pueden pagar bien Ah, ¿por qué me vibra? ¿Es oferro, entonces? Me he levantado y he empezado a vibrar Como si no hubiera un mañana Cario, ¿y estas mierdas? Juego de Asperger Lo voy a llamar Aspersor, ¿vale? Joder Persona en apuros Oh, bandidos ¿Cuántos he echado de menos? Hermanos sin cosas raras Ni chungas, ni malrolleras, ni nada Y encima son facilitos Menos mal Eh, Geralt Ah, vale Digo, guarda la espada, ¿no? Que intimidas un poco, joder I owe you my life Aren't you dubbed? Hello Dubbed Geralt Geralt of Rivia My thanks, Sir Geralt The scullywax thought to demolish our herb garden, you see I thought I shall take a hum Scare the rubble off But to my great sh** There were too many and I I failed Ah, there's no use crying over spilt wine Come with me to Vermentino I'll patch up your armor Or pound the anvil To fulfill some of the need you might have Fine, lead the way Vermentino No se supone que es donde estamos Here we are Is there some way I might help you? No se supone que es donde está Dónde que es donde está Vineyard's glory days seem like a thing of the past It's seemed better times true For bandits are not our only problem Inormous yellow parasites There are a growing plague we also must contend with Mate Matilda tries her best But when folk fear to go out and work What is she to do? ¿Qué coño? ¿Esa donde está? Deralve curándote por favor No, no, no se ponen el tesoro aquí. Le estas órdenes detenidamente Porque no voy a tolerar ninguna metedura de pata Preséntate mañana en el punto acordado Y recoge la siguiente entrega de vástagos Tenemos que redoblar nuestros esfuerzos Para infestar Vermentino Más te vale que llegues en hora Porque el equipo del otro viñedo Te estará esperando No sé cómo se llamaba Este es el de ella No sé cómo se llamaba el otro Posdata, no te olvides de la llave Explora Coronata en busca de pruebas de sabotaje ¿Y cómo coño yo busco esto? Ah, claro, porque estoy en Vermentino Vale, vale, vale Vale, vale, vale Claro, se haría en el otro viñedo Claro, lo han firmado como C En plan, como Coronata ¿O qué? Eh, 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 eh Voy, voy Voy, voy Y, quiero hablar, pero ¿dónde? ¿Es donde me señalas y ya está o qué? Ah, pues sí ¿Qué es esto? Mierda, no viene Hijo de puta Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Lo tengo ¡Mierda, mierda! La tripa Debería destruirlo Debería destruirlo Ahora digo Igual me echa la bronca En plan de hoy Eso es mío Devuélvemelo Vale, a ver Pues este capítulo Va a ir mucho De petar monstruos O sea, pero mucho Pero me han dado una llave Ahora que lo pienso Pero no me han dicho ¿Dónde está lo de la llave, no? Creo A ver Estoy Joder, tío Todo planta es carnívoras En serio Me cago en la puta Joder Aquí solo era una Bien, bien, bien Bien, bien Vale, a ver Me molaría Hacer los dos viñedos Intentar recoger Toda la Sin investigar los problemas O continúa investigando Y soluciona los problemas De Liam Voy a investigar Hostia puta, tío Que susto No, no, no No, no No, no No, no No, no Aléjate Ah, espera Esto es un nido de mierda De esto Ah, espera Esto es un nido de mierda De esto Si Si destruye la zona Si Quiero sacarlas Por favor Que hijos de puta Joder, si es que da escaso Hasta el puto nido Sabes Joder, todas plantas carnívoras A mí este señor No me lo dijo A mí me dijo Ha desaparecido tal persona A otra me la han secuestrado Y bandido Bueno, lo de los bandidos No me acuerdo Pero no me dijo nada De putas plantas gigantes Venenosas de mierda Ni carnívoras Ni cosas De eso estoy segurísimo Si quieres también Joder, por favor ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? Ay, está ahí ¡Tengo, te tengo! ¡Ahí! ¡Hija de puta! Me vibra Me vibra Aquí voy a encontrar algo también Si me fallas esta vez Te despellejaré el lomo Recoge la siguiente remesa de vástagos Mañana del vivero De Tesham Mutrina Tenemos que infectar Otro lugar en Coronata Pero no tardes Porque el equipo del viñedo Que hay del otro lado del río Tiene la llave V Interesante ¿Qué tenemos aquí? Esta nota Plus lo que he encontrado No hay chance Esta letra Cuando me ocurre Por eso Que se ha causado problemas En las vinieras Necesito encontrar El lugar que la letra menciona Y encontraré algo Muy interesante detrás de cualquier puerta Que esta llave Aparece Es que son todo Plantas de mierda De estas Aquí solo era una Y la he pillado cerca O sea que guay Os sed a osed Y lo sabéis Y si no ha sido antes Ha sido por el comentario ahora Viva la psicología Es como si digo Uy Como me pica la nariz Uy Me pica mucho la nariz Ahora pica la nariz Se supone que funciona así ¿Vale? A mi dejadme en paz No me juzgáis Yo no he inventado esto A ver No me juzgáis La espada de Olgir Es maravillosa Es que además Les prende fuego Una vuelta al mundo En ocho días Sí, otra de búsqueda de tesoros ¿Y coño? Ah, será esto de lo de La vuelta al mundo En ocho días Tal vez Es que me ha vibrado Ahí el mando Digo Igual sí Un momento Me encuentro el carro hundido En el lago Ah, pues sí Ah, bueno Pues mira Pues lo hago ya y fuera Así veis Cómo suelen ser Las Misiones de Tesoros De búsqueda de tesoros Suele ser del Del palo O sea, ahora me imagino No se quiere acercar Bueno, pues no tienes por qué acercarte No pasa nada Ahora voy No ¿No era eso solo? Y ya está No, es esto Ya está Hecho Son así Por eso no las grabo Son como muy tal Bueno, ya lo comenté alguna vez Como eran y tal Pero bueno Por eso no las suelo grabar No las suelo No, no las grabo Así que eso A ver Esto está todo muy reventado Pero mucho, eh ¿Qué si? Ah, bueno Son trolls Bueno Vale Lo acepto Mejora mucho La verdad No, 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 no Ajá Ahora mi espada Habrá aumentado De daño Permanentemente Técnicamente Si logro dar Diez golpes Sin que me pegue Y gracias a que tenía El escudo de Queen puesto Lo he hecho No me ha contado Como Que me han pegado Como me ha pegado ¿Veis ahí En los iconos Una aparece un 100% Que es el escudo En otra aparece un 6 Ahora mismo 7 8 9 Uy, se me ha muerto Antes de que le pudiera dar Un décimo Cachis Bueno No pasa nada Güey Me ha vibrado en el camino Venía a, bueno A choriciar a este Pero me ha vibrado Aquí en el camino ¿Qué cojones? Por aquí me ha vibrado Eh, eh, eh Ah no Que son las flores He hecho vista Algo rojo Joder Lol El dinero nunca sobra Otra de búsqueda Joder Otra de búsqueda Madre Búsqueda de tesoros Que hay aquí Chaval Ya te digo La de Olgier Que se carga Y cuando Con cada golpe Y a medida que se va cargando Da poderes a la espada Como que se prendan fuego Y tal Odada es un golpe fuerte Y libera toda la energía Derribando y tirando al suelo A todos los de alrededor Y demás Eh Y esta Que si da 10 seguidos Aumenta el daño ¿Para siempre? Pues es una maravilla No, era dando 10 seguidos Y matando o algo así Con él Así Lo he hecho Creo que lo he hecho No sé Pero bueno Algo así Sí Son armas Armas Curiosas Madre mía Que por cierto Conseguir recuperar algunas armas Buscando los mercaderes A los que solía ir Y vender cosas Coincidió que algunas de las armas Como por ejemplo El filo del mañana Y se arma legendaria Que no sabía Ni que existía Que era una leyenda La tenía el mercader todavía La he comprado Y ya la tengo expuesta Ahí en la casa Y tal Pero no encuentro la pala Del guardián Lloro Persona en apuros Abajo Nuevo indicador Entrada Vale, vale Para allá, para allá Madre mía ¿Habéis visto la vida Con la que me queda o no? Dios Chaval Hostia puta Me pongo el escudo Por si de repente Digo ahora que me queda poca vida Igual viene una flecha de la nada Me da y me mata Por eso me he puesto el escudo Por si acaso Yo que sé Ya tengo vida Bastante Bastante Bandidos Hola ¿Qué tal? Menos mal Que tampoco hay fuego ¡Oh! ¡ afterlife ¡救acht ¡救 Diego! ¡Desp ¡Voy a ser breve! ¡Voy a ser herborista de lea! ¡Aventuré al norte y busqué herpes por un nuevo vino de aceite de vino! ¡Cuidado de repente! Calma, está terminada. La banca me mató a mí. En la esperanza de colectar un rechazo, estoy seguro. Pero con los problemas de maestro Liam, él nunca los podía haber pagado. Ah, pero estoy libre y segura gracias a ti. Si necesitas alguna ayuda, tengo una hoja en la Coronada. ¿Puedes irme ahí? Lleguen el camino, justo detrás de ti. Aquí estamos, una vez más. Te agradezco por el rescate. ¿Quieres mirar mi casa? El maestro Liam no parece un propietario diligente. Él intenta lo mejor que lo pueda. No es su culpa que los vinyats sufrieron la plaga. ¿La plaga? ¿Qué tipo? Bueno, el enorme agua de agua blanca, por ejemplo. No puedes meterse en la pared por miedo de salir a la cabeza corta. Encuentro el lugar que se menciona en la carta. Bosque de Caroberta. Cerrado. Hostia, he ido con hachas y todo, pero nunca con un martillo, creo. ¿Cuánto daño hace? Menos, vale, pues nada. Menos, bueno, pues se vende. Registra el almacén con tus sentidos de brujo. Cerrado, pero tengo la llave. Voy a abrir. Pero digo, si le saqueo ya todo, digo... Que se jode. Lol. A ver, aquí hay... Esas mierdas. Lo estaba viendo. No te vayas. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Igual esa no la había pillado, eh. Aquí hay más. Lugar del inventario. Vivero de... Arquespores Vespidos. Nombre en clave. Granja de Setas. Cerca de Tesamunta. Propietario y comisionado. Conde Vladimir Crespi. V y C. Igual era Vladimir y... Bueno, no creo. No sé, tío. Exigencia de ojos de provisión. Bulbos... Seis bultos latentes. Veinticuatro capullos. En el resto. Cambio del último. Menos doce. Seis transportados a Coronata por orden de Crespi. Y seis transportados a Verventino por orden de Crespi. Total margen. Importante. Ahora algunos bulbos son demasiado maduros para transportarlos con seguridad. De hecho, bulbos han de ser quemados. De lo contrario, germinarán en el vivero. Pues... Con de Crespi... Es un poco hijo de puta. Eh... No hay más para quemar. ¿Seguro? No me quiero dejar ni un puto bicho de esos de mierda suelto, eh. Parece que noventa dura postiza. ¿Para qué cojones? Ok. Vale, viajes rápido, por favor. Eh... Voy a ir aquí. Que no sé qué es. Pero igual, con suerte en la entrada tiene un viaje rápido. Y oye, pues nos va a facilitar bastante las cosas. En caso de ser así, que espero que sí. Por favor. ¿Qué coño es eso? Un castillo... Esto tiene pinta búsqueda de tesoros o algo así chungo, eh. Ruinas de tal... Sí, pero no me pone nuevo indicado... No, no te cuente pues. No... No... No, no te cuente. No... Hele, no te cuente. ¿Que cojones? ¿Esto qué es? ¿Que es? Esa es. Ahí hay una loca. Señora... Disculpe, espera... Es que... Pasaba por la zona. Y... bueno, eh... Quería saber si aquí había un indicador de viaje rápido o no, porque tengo un poco de prisa. Bueno, y si ya me puede contar usted qué es esto, pues se lo agradecería mucho. Señora, ¿se encuentra usted bien? No sé qué hay de interesante en esa piedra, pero si me pudiera contestar a la pregunta le estaría muy agradecido. No tiene pier... no es por meterme en su vida, pero creo que no tiene piernas, igual debería de ir a un médico. Señora. Bueno, pues investigaré. Si está amable señora, no me quiere ayudar. En serio, le echo algo. O sea, ¿se encuentra bien? ¿La puedo ayudar en algo? Señora. Bueno, no sé. Que tenga buen día. Gracias, de todos modos. En fin. A ver qué hay por aquí. Esa es la puerta pequeña del Imaginarium, ¿sabes? No puedes entrar y el alto. Eres muy mayor, eres muy gran. Hostia, esto es en plan zona de combate que te cagas, ¿eh? ¿Esto qué es? O sea, pone aquí hay algo malvado y tal. Vale, sí. Hay una señora un poco... A ver, lo de que se ha buggeado está claro. La pregunta es... ¡Ah! Nuevo Vendicador, bien. Gracias. Espera un momento, quiero ya ver esto. O sea... ¡Ah! Se ha desbuggeado. Señora, ¿podemos ser amigos ya? ¡Sí! ¡Ya podemos ser amigos! ¡Qué bien! ¿Qué es eso? ¿Qué cojones? No, 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 no. Señora, usted yo solo será mejor. No empieces, como Nito, a empezar a hacer aparecer soldados y mierdas, chungas y cosas. Pero aquí, oigo algo. Algo con una respiración un poco fuerte. Tei. Vale. Bueno, pues... Geralt, ven para allá, por favor. Ok. Ok. Vale. Muy bien. Geralt, fantástico. Ok. No tengo herramientas super chulas. Joder, no tiene nada buena pinta todo esto, ¿eh? O sea, esto... Esto, esto... ¡Tá, tá, tá! Aquí. Estoy mirando para pillar esos dos. Pero bueno. ¿Esto será entonces solo esta misión? Bueno, misión que son en verdad tres, pero en una. Pero bueno, en fin, da igual. Hola. Conozco la identidad del saboteador. El mismo hombre que causó problemas de Coronadas y Vermentino. Tengo pruebas. Un certain count Crespi. Él está en la raíz de todo esto. ¿Qué? ¿Crespi? ¿Belgaard Erswald? ¿Por qué? Eso es imposible. Tengo todo esto aquí, en la escritura. Ahora dices que está muerto. Ah, no. Digo, es imposible. ¿Por qué? ¿Por qué está muerto? ¡Ay, qué bien! Pero no. Probablemente por eso se incitó el fúdulo. Lo sacó también, principalmente. Solo falló a traer su plan de completación cuando el beast lo llevó. ¡Increíble! ¿Tienes decirlo? No, Liam. Y yo estaba certaine que mis problemas eran lo que Matilda está haciendo. En la luz de nueva evidencia, la solución más justa sería para ambos partidos de pertenecer el borde. Espera, solo un minuto. ¿Pero decir que sugieres a dónde cooperar? Es la solución óptima, ¿sí? En términos de la salud de la empresa también. Hmm. No puedo creer que estoy diciendo esto. Pero también creo que está correcto. Quizás es hora de burlar la cadena. Tres vinyards son más que uno. Hay mucho que ser ganado. Así sea. Eso no es todo. Los problemas en tus vinyards, los solucionaron. Puedes volver a operar normalmente ahora. ¡Splendida noticia! Estoy orgulloso de verte verte a un profesional. Especialmente a quien con su ayuda puede ser imprevenido. Pero no nos vamos a ir adelante. ¡Followme! Es hora de ver a Belgaard. ¡Witcher! ¡Vamos con nosotros, por favor! ¡Vamos con nosotros! ¿Están muriendo en sus retos? ¡Los monstruos caeran por aquí! ¡Señor! Antes de que nadie pudiera llamarnos esta casa, se deben relacionarlo con estas... ...inconvenencias. Eso es el deseo del Ministro. Más trabajo para mí, supongo. ¡No voy! No me aceptaremos tu ayuda. O sea, ya se supieron, supongo. Eso es un peso de mi pegamento. Debo decir, tu recompensa estará fair. ¡Lo prometo! Voy a ir a trabajar. ¡No se puede! ¡Las cosas pueden fler! ¡Escan! 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 ¡Escan los mitos en su back! ¡Avolte! ¡Look, los monstruos están todos alrededor! Más que a las plantas, la verdad. Tengo que lanzarlo si quiero salir de los Andragas. El mismo fulano, damos por hecho que ha sido el mismo pavo o no, yo qué sé. Voy a arreglar la espada. Qué cojones. Nuevo indicador. Cementerio de Merez Laches. ¿Y hay una cueva? ¿Una entrada aquí? ¿Una cueva? Salta, por favor. ¿Pero para qué? Regis. Podría haber elegido algún otro lugar para encontrar. ¡Lol! Estoy en la misión de... ¡Eh! ¡Me cojones! ¡Ah! Pues no, espera, que yo no quiero hacer esto todavía. ¡Lol! Mira, estaba donde Regis, donde la misión principal. Espero un momento, Regis, que aún no quería reunirme contigo. No es que me caigas mal y nada, es por tema de nivel. Básicamente. Y porque tengo un huevo de misiones secundarias. Y quería... quiero ir quitando algunas. ¡Huevo de mierda! Mirad. ¡Hasta los huevos, eh! Me voy a hacer vegano, solo para comer todas las putas plantas del planeta y acabar con esta mierda. No, en serio, joder. El coñazo que son estos monstruos, tío. Y el puto mal rollo que me dan, o sea, os lo juro. Y el tema plantas... ¡Uy! Hostia. Ya está, ya está, ya está. Dime que ya está. Vale, muy bien. Pues ahora peta esto, peta esto, por favor. ¡Geral! Rompe eso. Gracias. Cinco puntos dispon... ¡Hostia! Necesito un mutágeno verde mayor... Para... No, no, no. Cuidado. Para... Mierda, en serio, no ha entrado ninguna aquí. Vale, ahora uno. Digo, no ha caído ninguna en la puta trampa, en serio. No ha caído ninguna en la puta trampa, en serio. En serio, ha vuelto a... Ha salido del mismo sitio que había puesto la trampa y se la cogió. ¡Lol! Necesito un mutágeno verde grande, tocho chungo. Espera, ¿tesoro aquí? ¡Oh! ¡Bien caballón! ¡Habllo! Estorado. ¿Que haces? ¡Si, vayan, pecos! ¡It's a favor toman a la chanta que se ocupa! ¡Habllo! ¡Pero si, vayan, pecos! ¡No! ¡Pero si, vayan! ¡No! ¡No. ¡No! ¡No! Pero no, es que a mí me la pela todo, la verdad. No, a mí me da igual. Vale, cuatro fuera. ¡Bum! A ver... Bueno, me viene bien que no te haya sido. ¡Bien! No son plantas chungas. ¿Qué coño? Este es nuevo. Nunca me he enfrentado a un pájaro como tú. Es Lizón. ¡Hostia! Este es como nuevo. Sí, sí, este es nuevo, sí. Dame co... ¡No! ¡No me da! ¡Dame, dame, 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 dame. Como alguien me lo robe, le corto las manos. Me ha salido un poco gitano. ¡Ahí, que le corto las manos! Es Lizón. Parecía que no tenía ojos, ¿no? O sea, como la cabeza hiperlisa, pero superlisa. Podía ser casi, o sea, como resbalar. O sea, casi. O sea, no sé. Me ha dado la sensación. Muy chungo. Y este sí que tiraba a fuego, el hijo de puta. ¡Eh! ¿Dónde están los restos de mi... de pollo este? Ahí está. Vale, nos queda nada. Un problema. Voy y les llegó Yemozos. Que ya está. ¡Vamos! Los tracos, bandidos, ¿dónde están colocados? Me da que está muerto, ¿eh? ¿Qué? Oh, pero todavía respiró un momento atrás. Sí, respiró como última vez. Lleguó a muerte. ¡Llegas rotas, arterias femorales rupturadas. Un muerto como eso, estás muerto en minutos. Dios. ¿Qué ha pasado aquí exactamente? Puede ser que se lleve el rostro de sangre a la casa a ver que lo ha matado. ¿Por qué? ¿Puedes decirme qué es lo que buscáis? Necesitaba ver si estuvieras mentir. Estarías cubiertas en sangre si tuvieras esas muestras. Solo cortas las manos, pero todo está en orden. ¿Quién eres, precisamente? Un cristiano. Algo liso, o sea, muy liso. Un cristurío, lo que es. Esa puerta se puede liberar. Esa puerta se puede liberar. Espera, te voy a ir conmigo. Tienes que ser mentira. Esto no es un rombro de jardín. Lo que ha matado es peligroso. Y, 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 y. Y, 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 y en una operación médica para hacerme un cateterismo. Fue muy divertido. Unas risas. ¡Lol! ¡Ay! Cerrados. ¡Vámonos! Algo trataba de salir. ¡Vámonos! Aparentemente vivo. Tengo una temperatura muy alta aquí. ¡Lepiot! ¡Tú eres mi defensor en proteger! ¡Tú traes buenas noticias! ¡Dios! ¡Buenos dios! ¿Qué diablos es esto? ¡Sitiendo para un banquete? ¡Es parece así! ¿Qué es tu opinión? ¿Nos han sobrevivido? ¡Gods! ¡Servante! ¡En la muerte! ¡Más a un doce de bloqueos con un objeto muy fuerte! ¡Sos son de la muerte! ¡No puedo creer que esto es el trabajo de un hombre! ¡Ey fue un monstruo! ¡To ser seguro! Trabajador de hielo, encabezas de hielo Torso apunturado con gran fuerza, el golpe se pierde hielo y estéril Y en la calle alta, este lugar no lo ha hecho un humano ni de coña Los hielos masacrados, un golpe poderoso Con la cadena de la enzalda, la cérémonia, y el trabajo de la cérémonia. Cérémonia, para pequeños sacrificios. Por favor, no digas a humanos. un momentito Ah, vale, viene por aquí. A ver, mi plan era seguir subiendo, pero ok. Ahí hay algo. Ay, ahí hay ruido. Llamar. Quizás no hay alguien dentro, fuera de... Sé que estás ahí. La respiración es fuerte y claro. Abre. No te da mal. ¿Están ahí y quedan ahí? Escucha, soy un hermán. Estoy aquí para ayudarte. Pero si eso va a suceder, tienes que responder algunas preguntas primero. Mientras que los mencionas. ¿Quién significa? Esos... no sé qué eran espíritus. Todo ocurrió de repente. Estabamos en el mar. La fecha de ser un homenaje. Fue un flash de luz que me ha blindado completamente. He oído gritos. No vi nada. Entonces sentí que mis propias ropas estaban en flames. Me rompí y salí. Me sacaste mi doble. Llegué aquí y cerré y cerré la puerta detrás de mí. Si son fantasmas, se supone que atraviesan muros, ¿no? Por lo que dudo que... No sé, vamos, no sé. Llegué aquí y cerré la puerta detrás de mí, pero en el final es el especialista. Pero en el final es el especialista. ¿Quién eres exactamente? Durant Fosher Plamontón de Saffiran. Lord of these lands. Y... Chairman of the Society of Friends of the History of Tutto. Nos reunimos aquí anualmente para marcar la primera serie de homenaje del Elf. Pero algo así... Bueno, es el primer. Eso explica... Las chismas élficas. Y... ¿Qué coño hicieron distinto este año que los anteriores? ¿No pasó? Tienes que hacerlo de nuevo, por supuesto. ¿Qué? ¿Estás malo? ¿Tienes que hacer este... No, quiero matar la olla de ella. No, no quiero matar a nadie. Precisamente por eso tengo que hacer mi trabajo. Summonarlo de nuevo, lo que sea, intentarlo de hacerlo de una vez y por todas. Durand. ¿Crees que puedo reenactar el plazo? ¿Debería de homenaje, solo? No, 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 no. Vale, este es el plan. Lo recreamos. Pero en el momento en el que uno vea una cosa rara, por poco que sea... Salir cagando hostias. O sea, dejadme atrás. O sea, pero tal cual. O sea, piraos. Mejor dejar todas las puertas abiertas por si acaso. Y piraos, pero piraos como si no hubiera un mañana. Y ya, yo, yo, ya, yo, ya, yo, ya. Me encargaré. Sit in for King Ludovic, upon the Elf and Throne. While you, Witcher, will play the En Shea ruler, who we must done the costumes. ¿En serio? No puedo con mi armadura. ¿En serio? No, solo una máscara. Oh, gracias, menos mal. El Elf and King hostit Ludovic in his own palace upon his own throne amidst the blinding glow of a plethora of torches. Me ponía que era objeto de misión, así que... Si no me pusiera nada, lo hubiera dejado, pero me ponía objeto de misión. Digo, ah, pues, ok. Estoy mirando aquí ya cositas. Está bien, ¿no? Estos cofres, pues, son bastante... llamativos, también. Hostia, mira los cadáveres aquí, lol. Chaval, ves, estos detalles de un juego son... son bonitos, son guarse. Lleva en un huevo de Lutovic, un cebo de bonos y elf y de ahí le das a la humanidad. ...y el rey de la sede de las tierras. Ybetha llenó las ornadas ceremoniales con elvenido de vino. Guinoet, la sangre más dulce de la tierra que ha sido rompido de ti. En fin, el elfe y el rey agarran su espada y su espada, así que pasan el comandante simbólico de sus armadas a los humanos. Perdón, perdón, m'he equivocado, ahí está. Los malos, sí, son los malos. Uff, tengo la mutación esa que me da vida, toma. No, no, quería, quería Axiabon, ya nada. Para golpe. ¿Qué cojones? Los sculptores, ellos se ven vivos. ¿Por qué artes de hermosa? No sé, especializan en matar monstruos. Revivarles, no tanto. Yo, yo, puedo saber lo que pasó. Estas estatus, tú ves, una vez estuvo en el palacio de un Dvethav. Acuérdelo un mes pasado, porque... ...de dónde era que se iba a empezar en el principio. Este Dvethav fue para dar tributo a los humanos, produciendo estatus de este tipo cada año. No sé, lo hizo pero una vez, porque periós en la masacre de los humanos a la costa de Mount Gorgon, en el año 782. ¿En qué año estamos? Lo hizo también, como el Dvethav había planeado el desplazamiento de Luttefec, donde se ha sculptado, no las estatuas, sino las columnas que se masqueraban como estas. Columas activadas con palabras mencionadas en homicidio. Columas activadas hubieran convertido en la caja, pero es que se ha sculptado con mucho colorido de confeti. Típico, tránsito impotido, Elves. ¡Esto es racismo! ¡No eres mejor! Elves estaban solo defendiendo su territorio. Estos humanos lo tomaron, pero aún no lo hiciste. Tuviste que cortar a los Elves cada último. ¿Tú? ¿Qué significa? ¿Eres un hombre como nosotros? Sí, de alguna manera. Es una pena que hay que admitirlo a veces. ¿Tienes palabras? Estas son malas, Dvethav. Pero no te dejo dejar deslizados. Haz esto. Rehabilitamos. Adiós. Gracias. ¡Vamos, Dvethav. ¡Vamos, Dvethav. ¡Vamos, Dvethav. ¿Qué ha pasado ahí? Terminaremos esta misión de las Guerras del Vino y ya en el próximo haremos el contrato de brujo. Y si no hay mucho más impedimento, continuaremos en el próximo con la principal salta. ¿Que saltes? ¿Puto caballo? ¿Cómo puedes saltar en el... El mapa me indica que puedes ir por aquí. A mí no me... Jodas. A mí no me engañas. ¡Hostia! A ver... Pues eso, haremos el contrato de brujo y... Si no hay más impedimento, continuaremos con la misión principal. A ver... Que nos comenta... Regis... Regis... No hay... Campamento de bandidos. Bueno, luego si eso, os hago una visita. Persona en apuros. Más bandidos. Joder. Pero guay, guay. Así pruebo la espada esta nueva. Bueno, ya la he probado con esos, pero lo quiero decir. Más aún. Ay, le estaba viendo ahí. Digo, no, me da tiempo a activar. Me toco los cojones, ¿vale? Quiero hacerte un contraataque. Bien. Yuhu. Alala, mierda. Ya está. Ya está, ¿no? Ay, gracias, señor. Si no era para ti. Bueno, esos bandidos no estaban pegando pranks. Puedo ponder algún nuevo steel para ti, con gratitud. Pero tengo que volver a mi trabajo en Belgaard. Aunque me estoy acumulando con espadas que no puedo usar, porque no tengo nivel todavía. Pero bueno, bien, guay. O igual... Bueno, ahora he hecho uno. Hostia, es muy bonita esta espada también, ¿eh? Esta la voy a guardar también. En mi viñedo. Cuando encuentre un arma... Mejor. Llevo una hora y media, no sé cuántos llevaré de vídeo. ¿Quieres mirar a mis brazos? Por supuesto. ¿Qué haces en el bosque de Caraberta? ¿Y cómo haces un prisionero de esos bandidos? Desde que el rey murió, no he tenido recursos para comprar materiales reales. Significa que no hay nuevos... Solo estabas tú y no había ningún cadáver. Así que he mostrado a unos chicos y fui a los bosques para escapar. Un gran gran problema de peor que tuvimos en esas ruines de elfes. Si no te preocupes, la gente dice que el lugar está hauntado. Pero no tengo miedo de los elfes y los gatos. Un hombre irracional. ¿Racional o superstitioso? No importa. El punto es... No había visto un solo gato. Y aún una respuesta, sí. Que nos vamos a entrar. Aunque parece que tengo más suerte que el senso, porque... Sé que lo he dicho muchas veces, pero... ¡Qué bonita es la espada, joder! Vale, me he pillado otra espada de acero para cuando tenga más niña. No la puedo usar aún. Y eso. Ve a ver... ¡Oh! Están al lado. Menos mal. Menos mal. Ya he llegado. Hola. Tendido a los problemas de Belgaard. El Vinyard debería estar en tan buena forma como siempre. ¡Spléndido! Y así, oficialmente, por el poder vestido en mí, le doy un título a la Vinyard de Belgaard. Y confío en que se hagan un buen uso de su base y recursos. ¡Excelente! ¡Ah! Ya puedo sentir las heridas que se arrepentan en el sol. No nos olvidemos lo que nos hiciste. Aquí, tu pago. Pero eso no es todo. Tienes que volver y nos ver brevemente. Tengo una sorpresa en la casa para ti. Lo haré. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pues medito! ¡Muchas gracias! ¡Tenemos algo para ti! ¡Es solo un momento para que pueda ser! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Muchas que te han venido! Matilda y yo tenemos una sorpresa para ti. Hmm, los dos parecen estar conmigo. Sí, sí. Acabamos un punto en el que nos dijeron que no teníamos razones para quarrelar. Las cosas se han convertido en un lugar muy agradable. Y un poco más dulce. Romántico, bastante. Entiendo, necesito decir más. Las cosas están bien para ti. Pero que era mala gente. Porque creían que tal. Si ya quitas que no son mala gente, pues... Si los dos pensáis que el otro es guapo, pues... ¿Qué es la sorpresa? ¿Alguien nuevo monstruo que necesito matar? No, algo mucho más agradable. Hemos producido un trío. Acabamos de los mejores familiares. No puede ser un gran S.S. Hemos ganado este suceso a ti. Lobo. Así que... Si te acuerdas... Me gustaría llamarlo después de ti. ¿Qué vamos a llamarlo? ¿Por qué no? White Wolf. Wild. Con carácter. Se funciona perfectamente. Si no te preocupes, nos gustaría enviar algunas botellas a tu casa cada vez. Sería honrado. Gracias. No, nos agradecemos a ti. Ahora es veneno. Lo tomo. Y el al muere. Fin del juego. Ah, qué bien. Las uvas pisoteadas de la ida. Lol. Pues ya está. Entonces esto. Así que... Mira, tengo la misión principal al lado. Voy a guardar. Muchas gracias. No sé lo que habrá durado el vídeo. La verdad, ha habido un montón de peleas con monstruos. Un montón de mierdas. Luego la misión esa tan guay del ritual con la que he conseguido esta espada tan chula y tal. Y la armadura... No sé cuándo cojones la he conseguido sinceramente. De repente cuando me fui a poner la espada ponía objeto nuevo. Yo, eh. Miré y tenía esta armadura. Y yo, ah, pues bien. Y era mejor. Dije, ah, pues nada. Pues gracias. Así que nada. Muchas gracias. Gracias. Gracias.